Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril ¿Sigue sin aparecer tu hermano? Sí. Y conforme pasan las horas, tengo más miedo de que algo horrible le haya pasado. Mira, yo tengo amigos en la Policía Federal. Si quieres, ahora mismo podemos ir a verlos. Te lo agradezco, Ernesto, porque estoy desesperada. Solo doy una consulta más si vengo por ti. Hablé con la persona a quien le encargué nuestro asunto. ¿Y cuánto tiempo va a estar el novio de Ana? Digo, el tal Gustavo fuera de circulación. El novio de su sobrina intentó defenderse. Y mi cuate respondió, pero se le pasó la mano y mire. Son de Gustavo. Entonces, ¿Eso significa que...? A mí me entregaron la cartera y sus cosas para que... para que no lo pudieran identificar y pareciera un asalto. ¿Pero estás seguro de que...? Dígalo... Esta. Esta es la prueba de que cumplieron lo que les pedí. ¿Y a mí para qué me das estas cosas? Para que las guarde. Pero es que... Yo no pedí eso. Yo solo quería que desapareciera un rato. Lo sé. Pero estos asuntos tienen sus riesgos. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Tengo asuntos que atender aquí en Tustra. Así que no tienes que presentarte a trabajar de humillaje. Quédate unos días. Apoyo a tu hermano. Gracias. Usted ya sabe dónde vivo y Bruno tiene mi teléfono. Cuando me necesite, yo voy a estar dispuesta. Señor Montero. Usted recomendó a mi hermano con su amigo. El dueño de la constructora. Y... Ok, por el momento... No te preocupes por cuestiones materiales. Eso de un modo u otro tiene arreglo. Es que el jefe de mi hermano cree que él cometió un delito. Y eso no es cierto. De acuerdo, de acuerdo. Pero mira, las autoridades van a averiguar y van a determinar cómo estuvieron las cosas. Ya está todo listo. Hola, Paula. Me acaba de decir un doctor que no podemos perder tiempo. Que la operación de Miguel urge. Eso ya está solucionado. El señor Montero va a pagar la operación de mi hermana. Gracias. Se me cae la cara de vergüenza por lo que Ana Paula hizo. Para mí es evidente que ese hombre está interesado en su sobrina. Pues sí, así es. Bruno la pretende desde hace mucho tiempo. De hecho, va a pagar la operación de Miguelito. No me la tomé a mal. Porque su Gustavo es un muy buen muchacho. Pero ya ve que hay hombres para todos los gustos. Y también para todos los gastos. Pues a mí no me gustan las personas que juegan con los sentimientos de los demás. Yo siempre critiqué el comportamiento de mi sobrina. Pero ella insistía en tener dos velas encendidas al mismo tiempo. Eso no se hace. Si habla con ella, capaz que le cuente otra versión de las cosas. Lo más conveniente es que le aconseje a su hermano. Ahora que regrese, que no vuelva a buscar a Ana Paula. Me comprometí a trabajar de nuevo para Rogelio Montero. ¿Qué? No, 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 no. A mí eso no me late. No, no me late nada. ¿Por qué? A ver, ¿ya se te olvidó que te amenazó con que de él dependía la chamba de tu hermano? A ver, ¿no te parece extraño que precisamente su amigo haya venido a echarle la culpa a Miguel? No. No, no, no. Esa es otra cosa que en su momento se va a aclarar. Yo no creo que ninguno de los dos haya querido perjudicar a mi hermano. No. Espero que su hermano aparezca y que esté bien. Y de nuevo... Ay, disculpe a mi sobrina. Por el momento lo único que me importa es mi hermano. Y a mí, mi sobrino. Le deseo suerte. Pues si no es la suerte, yo espero que sean las autoridades federales las que nos ayuden. Sí, sí. Te voy a irme. Con permiso. Bruno. ¿Podría ver si mi sobrina ya comió algo, por favor? Claro que sí. Señor Montero, necesito hablar con usted. A ver, no le dé vueltas y vaya al grano. Pues, me queda claro que usted está interesado en mi sobrina. Y es algo más allá de lo profesional. Y si así fuera, ¿qué? ¿Usted no estaría en desacuerdo? Podría ser que sí esté de acuerdo. ¿Le parece que no soy lo suficiente como para su sobrina? No. No, al contrario, si hasta se pasa. Usted sabe, mi sobrina es una señorita decente, de buena familia. Ella no es como... Bueno, como para pasar el rato. Pero jamás la vería así. Pero si eso piensa de mí, comprende eso. No. No, no. Perdón. Pero mire, es que somos dos mujeres solas, en realidad. ¿Por qué? Para lo que sirve Miguelito. Y menos ahora que quedó tuyido. Mire, como sea. No quiero que diga ni media palabra de esto a nadie. Este es nuestro asunto. Ya los demás se van a enterar cuando pasen las cosas. Ay, don Rogelio, qué bárbaro. Pues pensé que está lleno de sorpresas. Pero esta ha sido la mejor de que ha sido. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí me avise cualquier cosa y dígale a Paula que me marque. ¡Hugo! Te llame, padrón. ¡Vámonos! 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 No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien. Eso espero. Vas a ver que sí, hermano. Y en menos de lo que piensas, vas a estar tallando tus figuras de madera. Ana. Elena. Siento mucho haberte hecho esto. Te juro que no fue culpa mía. Lo sé. Pero tranquilo. Todo va a estar bien. Es que... Te decepcioné y no sabes cuánto me duele haberlo hecho. Tú eres la que deberías de contar conmigo. Sostenerte en mí y apoyarte conmigo. Buenos días. ¿Cómo es mi chico? ¿Chiflando? ¿No? Creo que dejaste de hacerlo hace siglos. Bueno, uno chifla cuando está contento. Ah, sí. Y no había tenido motivo para estarlo. ¿Y ahora sí lo tienes? ¿Es por mí? ¿O por...? ¿Por qué? Ay, por los negocios. Por ambas cosas. Amas cosas. A ver, cuéntame. Mira, lo único que te puedo decir es que cada vez compruebo más. Es que todo el mundo tiene su precio. Sí, sí, sí. Eso es obvio. Hasta yo. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál es el tuyo? Quederte como te quiero. Nadie se va un rato hablando con Rogelio. ¿Qué fue todo eso? ¿De qué hablaron? Ay, de nada. De nada. ¿Entonces qué? Se puede saber qué necesita ahora. Pues, es que estoy preocupada. ¿Por su sobrino? No. Por usted. ¿Y eso por qué? Pues, la hermana del tifundito. Tiene conexiones en la policía federal. Y ya andan investigando dónde está el ingenierillo ese. Bueno, tenemos problemas. Los federales andan investigando al paradero de ese tipo. Lánzate de volada a ver qué pasó. Lánzate de volada a ver qué pasó. Lánzate de volada a ver qué pasó. Pero, no está. ¿Cómo que ya no está? ¿Te decísiste de él, sí o no? No, yo lo sé. No sé si alguien se lo llevó. No sé. Bueno, esto no lo podemos hablar por teléfono. Quiero que aparezca y que hagas lo que te ordene. Luego me llamas. ¿Sucede algo malo? Espero que no. Es sobre lo que le hicieron a ese muchacho Gustavo, ¿verdad? Dígame qué está sucediendo. Mientras menos sepa, mejor. Mientras menos sepa, mejor. Mientras menos sepa, mejor.